Y ahí le va Chanozuna, y arriba Cacalotán En la medida que quiero, así también aborrezco Cuando me brindan cariño, para amar soy muy derecho Pero cuando me apuñalan, también les doy mis desprecios Por un tiempo te di todo, amor, cariño y ternura También te di mi dinero, cuando tenía tu hermosura Pero jugaste conmigo Te convertiste en basura Al que ahora está en mi lugar Dale lo que a mí me dabas A ver como lo atalantas, para sacarle la lana Para eso tienes el arte Cuando te vas a la cama Cuando vivías conmigo, mucha gente te envidiaba Cuando te daba yo todo, tú te sentías halagada Pero me faltó el dinero Y me hiciste mala cara Por un tiempo te di todo, amor, cariño y ternura También te di mi dinero, cuando tenía tu hermosura Pero jugaste conmigo, te convertiste en basura Al que ahora está en mi lugar Dale lo que a mí me dabas A ver como lo atalantas, para sacarle la lana Para eso tienes el arte Cuando te vas a la cama Cuando te vas a la cama A ver como lo atalantas, para sacarle la lana Para eso tienes el arte Cuando te vas a la cama 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 Gracias.